...y rayando parte de la propaganda, rompiendo propaganda, rayando los murales, y fueron capturados por los cuerpos de inteligencia del Estado. Esa es la fórmula en que ellos intentan el descrédito, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos, realmente, como decía el presidente, como dice nuestra Biblia. Nosotros seguimos trabajando. Cuando los perros ladran es porque vamos cabalgando, Sancho, dijo el Quijote. Entonces, nosotros seguimos en el remate. El 8 de diciembre va a ser un día de fiesta popular. Otro día... ¿Cómo ven cómo está planteado ese escenario? Fiesta popular, fiesta popular, participación. El presidente ha llamado a participar en varias avanzadas. Yo creo que va a ser una elección municipal, una de las más grandes, bueno, de las elecciones locales con mayor participación en la historia. ¿Cuánto calculan ustedes, Guillermo? Mira, yo sí lo siento así, que va a haber participación, va a haber una altísima participación en comparación con lo que son las elecciones locales. ¿A qué se debe que los venezolanos digan, voy a ir a votar el 8 de diciembre? Porque antes la gente no le paraba a los niveles de conciencia, a los niveles de participación que ha asumido el ciudadano. Lo discutíamos en los segmentos anteriores. Hoy la ciudadanía ejerce plenamente sus derechos y sabe de la importancia que hoy tienen los alcaldes, los burgomaestres, como, bueno, realmente como estructuras de articulación, de desarrollo. Y esta nueva etapa que nosotros hemos asumido y planteado a la sociedad como tal de transformación del modelo de alcaldía que tenemos. ¿Tienen sus representantes ya listos en cada centro? Absolutamente. Tú sabes que nosotros afinamos nuestra maquinaria, nosotros no andamos jugando carritos. Nosotros vamos a garantizar no solamente la voluntad popular, los espacios conquistados democráticamente se defienden en el terreno que se planteen. La oposición dice que el oficialismo intimida a la gente, que los lleva acompañados para saber si van a votar. Eso está cuadrado también. Pataletas de hogao. Y tienen todas las libertades de chillar. Que chillen, que chillen, que chillen. Pero esa chilladera no va a cambiar el que los ciudadanos del municipio de Simón Bolívar hayan tomado decisiones y hayan visto, nos hayan comparado. Fíjate que yo he sido, no sé, yo no lo he escuchado a más nadie, pero que he invitado a los ciudadanos a que comparen a los candidatos, me comparen a mí, tanto pública como privadamente. Uno no puede ser, tener dos vidas paralelas cuando uno está entregado a esto realmente. Yo no veo los cargos de elección popular ni los cargos que he tenido y la oportunidad como trampolines para ir de un lugar a otro sin cumplir la tarea que se me ha asignado. Mientras otros ven la política como un simple ejercicio individual, egocéntrico del poder. Su voluntad es el dinero, es el poder por el poder y no el amor profundo por el ciudadano, por la gente, por, bueno, la trascendencia de tus acciones. Yo simplemente en cuatro años lo que aspiro, cuando la revolución me asigne otra tarea, o me envíe, o me mande a donde sea, el pueblo me mande... ¿A la gobernación tal vez? No, vale, no, 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 no. Nosotros, ahí está el profesor que nos va a estar acompañando por muchísimo tiempo y estoy seguro de eso, es un bien para el Estado de Anzuategui, es un bien para Barcelona contar con un hombre tan extraordinario como el profesor Aristóbulo, que tiene que dar mucho y nosotros tenemos que recibir mucho de él para este Estado. Los próximos diez años, sin lugar a dudas, servirán para dar un salto definitivo y este Estado colocarse como el Estado realmente, el Estado más importante de Venezuela en este momento y Barcelona como la ciudad más estratégica en este momento del país. Barcelona es hoy, para Venezuela, lo que fue Caracas hace 200 años para la independencia. El futuro de la República bien depende de lo que sucede aquí en el municipio de Simón Bolívar. Y eso tiene que ver con la apertura petrolera y la explotación de la faja y todo eso. Absolutamente. Entonces, nosotros vamos a defender la voluntad popular y no crean que nos van a embochinchar como el 14 de abril. No lo vamos a permitir. El pueblo del municipio de Simón Bolívar no lo va a permitir. Guillermo Martínez no lo va a permitir. Una vez expresados los resultados electorales, que estamos seguros que van a ser en favor del bien de todos los barceloneses de la revolución bolivariana, nosotros vamos a estar en la calle movilizados y defendiendo los espacios que legítimamente se conquistaron. ¿Dónde vas a esperar esos resultados? Mira, vamos a estar en la calle. ¿Dónde lo vamos a esperar? En la calle. Porque ahí vamos a defender la voluntad popular. El que intente desestabilizar la paz, la estabilidad de la República y de los barceloneses, va a tener a Guillermo Martínez en primera línea de batalla, de defensa de todo el pueblo del municipio. ¿Pero tú crees que pueda haber algo de eso? Bueno, yo lo advierto. Yo lo advierto por las informaciones que uno maneja. Por las informaciones, ese grupo de los 80 que ellos han intentado conformar por ahí, sepan que los tenemos identificados, sepan que sabemos dónde están, sepan que sabemos, bueno, cómo ubicarlos. Y no lo vamos a permitir, Ibelsi, y todos los ciudadanos del municipio de Simón Bolívar. Sin embargo, estoy seguro que la tranquilidad, la paz, la felicidad va a reinar en todos los espacios. ¿Cuándo vas a subir la alcaldía de resultar electo? La semana que viene. No quiero pasar un día. Cierramos este ciclo y comienza un ciclo de trabajo. Queremos garantizarle a los barceloneses una Navidad tranquila, con mucha estabilidad, con mucha parranda, con alegría. Pero al tema de la alcaldía personal, alguna gente dice, oye, pero ¿será que va a haber personas fuera de la alcaldía? No, no, no. ¿Ya te planteas algo con ese tema? No, no, no. Hay cambios normales. No ocurrió con Aristóbulo, por ejemplo. No, vale. Y bueno, nosotros estuvimos al frente ahí con la Secretaría de Gobierno. Somos un proceso político, por supuesto. El que lo haga bien se queda, el que lo haga mal se va. Así de simple. ¿Hay algún sector consentido para Guillermo Martínez? Algunos gobernantes tienen sectores consentidos. Dicen, oye, me voy a meter más mano a esto. Mira, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y los adultos mayores son sectores más vulnerables que necesitan nuestra mayor atención. Y ahí, bueno, imprimir toda nuestra fuerza. Nosotros venimos de un proceso revolucionario, somos hijos de la revolución bolivariana y que debe estar al servicio de los más humildes, de los más desposeídos. Y ahí es donde más nos vamos a enfocar y vamos a solicitarle la ayuda a todos, a todos, a todos, al sector privado. Tiene mucho que hacer en el municipio de Simón Bolívar. Las fuerzas vivas, los gremios que han estado también de espaldas al desarrollo por una parcialidad política, invitarlos a participar. Bueno, los frentes sociales, somos hijos y debemos ser hijos. Estos días que están cercanos al 8 de diciembre, yo lo hemos denominado como el gran parto. Estamos pariendo la nueva Barcelona, estamos pariendo la Barcelona bonita, estamos pariendo una nueva etapa que exige la eficiencia o nada. El golpe de Timón. Nuestro plan operativo del año que viene le hemos puesto un nombre ya de una vez. Nuestros primeros 100 días y el plan operativo es el golpe de Timón. Basado en esa reflexión autocrítica de nuestro presidente Chávez hace un año y tres meses y que hemos asumido, debemos asumirla. No todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y debemos corregir. Debemos corregir las cosas y, bueno, acelerar el proceso de satisfacción de las necesidades de nuestra gente. Bueno, si te favorecen los números de este 8, que has comprometido con nosotros para hablar de esos 100 días, tal vez en lo que resta de diciembre no va a haber chance, pero en enero sí. No, en diciembre, claro que sí, porque ya los tenemos listos. También ya hemos preparado el plan operativo Golpe de Timón, lo vamos a estar presentando a partir del 9 a la sociedad para que dé sus aportes y con ello iniciar todo este proceso de trabajo necesario para nuestro pueblo. Bueno, tienes una cita con nosotros, si resultas electo alcalde de Barcelona. Dios mediante. Gracias, Guillermo Martínez, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy cierre de campaña en Barcelona, estarán en la avenida Caracas. Guillermo los invita para que puedan estar allí. Gracias, Guillermo Martínez. Vamos a hacer una pausa, enseguida venimos con más de Noticias de aquí.